vamos a explicar porque ahora muchas de las autocaravanas vienen con este tipo de salón en el cual aquí si tiene que viajar una persona adulta no podría ir porque no tiene sitio para apoyar los pies entonces si voy a dejar una persona adulta ahí dentro para que apoye los pies lo primero que tenemos que hacer es quitar este cojín para después liberar este y ya nos aparece esta tabla esta madera por debajo esta madera por debajo tiene dos tiradores que si tiras de los dos a la vez la madera cae y ya te deja el espacio suficiente para que alguien pueda apoyar los pies en el suelo cuando viaja si no lo vas a utilizar es subir la madera colocar el cojín y volver a colocar este y y